Poco a poco se empieza a sentir la intensidad de la fuerza de Milton, poco a poco tenemos más lluvias, empieza a aumentar la velocidad de los vientos y como tú mencionabas, lo más preocupante de este estudio es que confirmó que los cambios climáticos están cambiando la dinámica de los huracanes, haciéndolos más poderosos y más destructivos. Y es por esto que un informe de la Revista Nacional de Ciencia está proponiendo aumentar la categoría Saphir Simpson a categoría 6. Juan y su familia dejaron su casa en Cape Coral y vinieron a refugiarse a Orlando. Prácticamente este huracán dicen que es supuestamente un mega huracán 6. Aún recuerda aterrado el impacto del huracán Ian. Una bomba nuclear, todo en el piso, todo quemado. Horrible, horrible, la experiencia fue triste. Nunca imaginó que en su vida experimentaría los impactos extremos de los cambios climáticos. Esto es catastrófico y la gente tiene que pensar, sí, hay que cuidar el planeta. Hoy un estudio confirmó que a medida que nuestro planeta se calienta, los huracanes serán cada vez más peligrosos y destructivos. Y reveló que la velocidad del viento del huracán Helín fue un 11% más intensa y trajo un 10% más de lluvias por el calentamiento del planeta. Los cambios que vemos hoy son exactamente los que los científicos han predicado desde hace muchos años, 40, 50, 60 años. Pero lo que pasa es que los impactos están acelerando porque no hemos tomado acción a tiempo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Catherine Hayhoe, científica que ha participado en cinco reportes de la ONU sobre los impactos de la crisis climática. Aquí en Florida y en Houston, en Texas, donde vivo yo, los huracanes sabemos que no son más frecuentes, pero son mucho más fuertes, tienen mucho más lluvia, hacen mucho más daño, son mucho más peligrosos que antes. Y es el aumento en las emisiones contaminantes de dióxido de carbono que surgen por la producción del carbón, el petróleo y el gas natural que han hecho que las aguas del océano estén mucho más calientes. Bueno, sin lugar a dudas, la Florida es zona cero para los impactos de los cambios climáticos y es increíble pensar que el gobernador del estado, Ron DeSantis, se niega a tomar acción frente a la gravedad de esta crisis. En mayo de este año firmó una legislación para retirar todas las referencias de cambio climático de la ley estatal. Él no aprueba la producción de energías renovables y sí quiere aumentar la producción de petróleo y gas natural que son los principales propulsores de esta crisis, Julio. Vanessa, pues gracias por ese informe, lo pone todo en perspectiva. Mira, nosotros comenzamos este noticiero hace media hora, le mostrábamos cómo estaban las condiciones del tiempo. Media hora después déjeme mostrarle un poco para que también quizá en casa puedan sentir un poco lo que estamos viviendo. La lluvia mucho más intensa en este corto periodo de tiempo. El viento puede apreciarlo quizá en estas palmeras arriba de nosotros. Se las podemos mostrar. Se está moviendo con mucha más intensidad. Como le hemos dicho, elegimos esta posición con cuidado, protegidos un poco de las ráfagas. Pero esto es apenas el comienzo de lo que veremos con Milton aquí en la Florida. En cuestión de horas, nos lo decía Carlos Robles, por ahí de las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Milton tocará fuerza, con toda su fuerza, tocará tierra en la Florida. Nosotros vamos a estar aquí para contárselo con cuidado a detalle. Y por supuesto, mañana, programa especial, la mañana después de la llegada de Milton, cómo amanece Florida a las 7 de la mañana, 6 de la mañana en el centro de Estados Unidos. Reporte completo desde Noticias Telemundo en la costa oeste de la Florida.